de la playa, playa, y olvidemos los olores, va a pasar lo malo y la rabia que hay, que hayan todo mejor. Vamos pa' la casa de la playa, que hayan todo mejor. Vamos pa' la casa de la playa, que hayan todo mejor. Vamos pa' la casa de la playa, que hayan todo mejor. Con ondita y calores, pero vamos luego.